Con el fin de diseñar operativos tendientes a mantener el control de acuerdo a las disposiciones por el nuevo decreto del señor alcalde. Vamos a empezar a desarrollar operativos de manera conjunta con el Ejército Nacional, con la Armada, con la Secretaría de Tránsito, con la Secretaría de Salud y la Policía Nacional, con el fin de dar aplicabilidad al decreto y contener que no se presenten desórdenes en la ciudad. Vamos a estar realizando puestos de control, intervención en las comunas de Barranca Bermeja y en los corregimientos aledaños. Vamos a ser muy estrictos en la aplicación de la norma con el fin de evitar que tengamos propagación del COVID y que tengamos desórdenes en cada uno de los barrios de la ciudad de Barranca Bermeja.